Lucifer es de esas series que parecen inmortales, habiendo estado a punto de ser cancelada dos veces. Pero este show tiene mucho más escondido en su historia que lo que ves en pantalla. Este es el análisis de la larga y compleja historia de Lucifer. El escritor Neil Gaiman creó una historia de ficción en su serie de cómics The Sandman que traza todo un cosmos para que viaje Dream, su melancólico protagonista. Como uno de los Endless, encarnaciones inmortales de conceptos como la destrucción y el deseo, Dream se mueve a través del mundo de los mitos tan fácilmente como nuestro plano mortal. En algún momento, termina en el infierno, donde los lectores se encuentran por primera vez con Lucifer gobernando su reino de tormento eterno. La interpretación de Sandman sobre Lucifer se basa en el paraíso perdido de John Milton. En este poema épico, Lucifer es un ángel caído que se rebeló contra Dios, decidiendo que prefería reinar en el infierno que servir en el cielo. La obra de Milton sigue el plan de Satanás para corromper a la humanidad, en un intento de acabar con Dios. The Sandman toma el carisma y la tragedia de esta versión, pero se aleja de cualquier relación directa con el hombre. Este Lucifer Morningstar se preocupa por sí mismo y su némesis por encima de todo, hace muy poco por corromper a la humanidad. En un momento dado, un humano señala que su título de Señor de las Mentiras es exagerado, y que Lucifer no guía a la gente al infierno, diciendo, él no miente, te dice la verdad exacta y literal, y deja que tú encuentres tu propio camino al infierno. El hecho de que Lucifer sea conocido por su astucia es algo que le molesta. Como se queja con Dream, él nunca hizo que ningún humano haga nada, a pesar de que la gente dice lo contrario, diciendo, Todo esto apunta a un dilema mayor. El gobernante del infierno está descontento con el resultado de su propia vida eterna. Él empezó a ver el infierno como un lugar estancado, fuera de línea con su propio ethos. Como Mike Carey, escritor de la serie de cómics de Lucifer que salió de The Sandman, lo explicó, Lucifer es incapaz de mantenerse cómodo y rutinario, diciendo, Nosotros vamos a lo seguro. La mayoría de nosotros lo hacemos la mayor parte del tiempo, pero Lucifer no sabe lo que significa seguro y no tiene problemas en arriesgarse. Está claro que el tiempo de Lucifer como gobernante del infierno ya tenía fecha de vencimiento. Cuando Dream viaja al infierno, descubre un lugar casi vacío. Lucifer se encuentra con él, le explica que renunció y le entrega la llave. Pero Dream no dura mucho. Como gobernante de este lugar, entrega el infierno a los ángeles leales al servicio de Dios, quienes se encargan de continuar atormentando a las almas condenadas. En lugar de llevar a cabo estos castigos, estos nuevos ángeles ven el castigo como una redención. Mientras amonestan a un demonio sediento de sangre en medio de la tortura, dicen, Ese era el antiguo infierno. Ese era un lugar de tortura sin sentido y dolor sin propósito. No habrá más violencia gratuita. No habrá más sufrimiento infligido sin razón o explicación. Te haremos daño y no nos arrepentiremos, porque después serás una persona mejor. Y cómo se siente el alma torturada por esto? Eso lo hace mucho peor. Mientras tanto, Lucifer va al plano mortal. El infierno continúa, pero su parte en él ya terminó. Usando sus poderes de persuasión, Lucifer se convierte en alguien exitoso en la Tierra. Se establece en Los Ángeles, donde abre un bar llamado Lax, y lo dirige junto a Mazekin, una hija demoníaca de Lilith. Aunque se libró del infierno, Lucifer no puede abandonar su frustración por el problema del libre albedrío. Según él, si existe un camino predestinado para todos, entonces todos los pecados son parte de ese plan, haciendo que el castigo eterno sea injusto. Si Dios creó el universo para que siguiera un camino fijo, entonces la rebelión de Lucifer fue planeada por Dios. Eso hace que su castigo sea una injusticia, yendo en contra del pecado y del libre albedrío. Eventualmente, se revela que Lucifer no fue enviado al infierno por un dios enojado. Esto fue una concesión del Creador, permitiendo a un ángel rebelde alejarse lo más posible de la luz del cielo. El infierno se construyó a sí mismo alrededor de los caprichos de Lucifer, y aunque Lucifer lo sabe, no deja que sus subordinados se enteren jamás. La mentira de su destierro es la única que se permite contar. La serie de cómics de Lucifer comienza con el Diablo felizmente jubilado, pero no puede escapar de la vigilancia del cielo y sus ángeles. Sus intromisiones en su vida después del infierno terminan, y él vuelve a atacar a Dios y a los que le son leales. Después de llegar a un punto muerto con el cielo, decide crear su propio universo burbuja fuera de la jurisdicción de Dios. Que Lucifer cree un universo propio y supere a Dios negaría la presunta omnipotencia del Creador, por lo que todos en el cielo intentan detenerlo. Lucifer y Maziken luchan para crear su espacio. Él tiene el mayor desprecio por el destino. Ve al hermano de Dream como la encarnación del amor de Dios por la predestinación. Lucifer deja claro que su nuevo universo se basará en el libre albedrío, y alguien como destino no tendrá espacio allí. Lucifer no tiene éxito en su intento de crear su nuevo universo. Al darse cuenta de que tendría que volver a la creación y, por lo tanto, al gobierno de Dios, Lucifer sale del universo conocido por completo. Al igual que en la serie de libros La Torre Oscura, el hombre que quiere dejar el universo es perseguido. Dios sigue a Lucifer, dejando su trono para perseguirlo. Ahora, la sobrina de Lucifer, Elaine Belloc, asume el trono del cielo para evitar que toda la creación se desmorone. Para mantener las cosas en orden, el mundo se reescribe alrededor de los actuales habitantes de la creación, haciendo de cuenta que el antiguo Dios nunca existió. El infierno se reconstruye también con los demonios que quedan y los soldados del universo. Mientras tanto, Lucifer está en el vacío más allá de la creación. Mientras se ve envuelto en el caos, Dios se acerca a él como se acercaría a cualquier padre con un hijo descarriado. Dios trata de consolar a Lucifer, pero no tiene éxito. Luego ofrece fusionarse con él y convertirse en dos nuevas entidades. Dios le dice que quiere cerrar la brecha entre Lucifer y él para que finalmente pueda entender por qué Lucifer se sintió tan obligado a rebelarse, diciendo, Al unirnos, cada uno sería el metal caliente del molde del otro. Lucifer tiene aquí una chance de nacer de nuevo, ya no como el ángel caído y adversario del mundo. Pero seguir los planes de Dios no es algo atrayente para Lucifer. Sí, logró destruir el universo predestinado de Dios tal y como existía, pero no puede aceptar la idea de estar de acuerdo con una sugerencia que Dios le da. Lucifer le dice a su padre inmortal, Este rostro es mío. Esta cicatriz es mía. Tú no las tendrás. No con mi permiso. Lucifer opta por lanzarse a un vacío sin fin, en lugar de seguir el plan de Dios. Dios le dice que se vaya y que no lo volverá a ver jamás. La serie termina con Lucifer fundiéndose en la página en blanco, más allá del alcance de Dios al fin. Varios años después, Lucifer regresa del vacío para asociarse con alguien inesperado. El arcángel Gabriel, que había luchado contra Lucifer como uno de los sirvientes de Dios, necesita ahora la ayuda de Lucifer para resolver un misterio de asesinato digno de Nietzsche. Dios está muerto, y necesitan encontrar al asesino. Gabriel fue expulsado del cielo, y sólo puede volver cuando encuentre al culpable. Los hermanos pasan a través de casi todos los planos de la existencia en esta historia. La rivalidad de hermanos entre Lucifer y Gabriel se repite, una rivalidad que parece estar en el tono de las tres propiedades de Lucifer the Sandman, el anterior cómic y la serie de televisión. En última instancia, se revela que Gabriel mató a Dios, pero que sus recuerdos fueron borrados del evento, aunque el arcángel está horrorizado. Es obvio que los años de vida bajo el gobierno de Dios lo abrumaron, y el tiempo que pasó con Lucifer lo alejó aún más de la moralidad celestial. Se burla de Lucifer, diciendo que venció a su hermano al ser el que finalmente mató a Dios. Yo soy mucho peor de lo que tú fuiste jamás. Al menos tengo eso. La versión de Lucifer Morningstar de la pantalla reúne partes de sus versiones anteriores. Debido a que comenzó como una serie de la cadena Fox, llegó en el único lenguaje que la TV parece hablar, el procedimiento policial. Al principio, Lucifer abandona el infierno para construir un club nocturno como en la serie de Carrie. Pero en lugar de estar atrapado en el conflicto entre el cielo y el infierno, Lucifer trabaja con la policía. A través de cinco temporadas, el Diablo ayuda a resolver crímenes en Los Ángeles, todo mientras evita ocasionales amenazas cósmicas o ataques paranormales. Lucifer ganó suficientes fans como para evitar su cancelación. Fox canceló la serie después de tres temporadas, pero Netflix la retomó para dos más, gracias a las protestas de los fans. Y aunque la serie debía terminar después de su 75º episodio, otra renovación la revivió. ¡Qué suerte tiene el Diablo! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus personajes de cómics favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.